Aleluya! Y que me limpie el canto sangre, quiero ser un alma tuya, y que no me aparte baile, llégame de ti, de ti, de ti, de ti, quiero que tu amor inunde mi alma, que tu dulce pan me embriague con tu fragancia, y quiero sumergirme en mi amor pa tu tu salvaguarda. ¡Gloria! 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 ¡Gloria no se engana! ¡Qué bonito el señor! ¡Ay, mi hermano, ¡cuántas buenas madres! ¡Te quiero! Bola Lluh, que estas chicas no se volverán juntos, Bola Lluh ¿Las coincidencias que les da más? ¿Algo será? ¿Estamos llorandolos dos? ¿Quién sois gotta bello yo? Te lo sé también en la orilla Vuelve que te llamo De tu mar de meridilla Y perdón que tú Subirás Del amor Con que tú me amas Del amor Con que tú me amas Y perdón Y perdón Subirás Del amor Con que tú me amas Del amor Con que tú me amas Lláname de ti De ti De ti De ti Quiero que tu amor Inunda mi alma Que tú sepas Respliegue Con tu fragancia Quiero subvergirme Señora Flohun Lo sagrado Con que tú me amas Desta Besogado ¡Vamos! Señor días Who debe efectos